En Tragerez, en familia. Sobre todo, llevado a la realidad en el día de hoy por el ministro José Antonio Rodríguez. Felicidades y muchas gracias. Este es el ejemplo que nosotros esperamos. Ya nosotros hicimos nuestra parte y seguiremos haciendo la otra parte, que es seguir buscando los recursos para cumplir con el compromiso. Ese es nuestro compromiso. Pero nuestro compromiso no es entregar la llave. La llave nos la entregan ustedes a nosotros. Ustedes son los que van a entregar la llave al ministerio. Y me decían, miren, se hizo. Y cuando ustedes le entreguen esa llave, ese será el mejor y más hermoso ejemplo para todos los demás gestores culturales del país. Y me dirán, oh, pero sí se puede. Ese sueño que yo tenía, como tenía la comunidad desde hace tantos años, de crear este centro, eso se repite en todos los países. Uno, dos y tres. Ahí está el final. Ahí está el plazo que inician los trabajos portales. Hay un lugar en esta tierra en donde el sol sale con más claridad. Donde las estrellas iluminan el camino de la humanidad. Hay un lugar en esta tierra en donde yo camino sintiendo renacer. Esta es mi tierra bella, es mi patria, es mi ciudad. Y es aquí donde los hermosos descubrieron la hermosa libertad.